Tengo un fusil de asalto Enemigo entrando en el área Tengo un fusil de asalto 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 UAB ingresando en la zona Vendedor aquí por si necesitan comprar UAB Atención UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos En camino En camino Tengo un fusil de asalto Tengo un fusil de asalto Tengo un fusil de asalto Con la base para reabastecernos Si UH ABE ENEMIGU ARIBA Ay venga y no compramos el gosh gato Uy que rara Esa no es el mismo lado Pero va, que lucho Hay más calcante, culo Abatido Eliminado El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho La zona segura, no es segura Prepárense para luchar Uy maricas que huevón Vendedor aquí por si necesitan comprar Esos maricas con la plata huevón, y ahí escondidas Uy maricas, yo ya llegué a seguir derecho huevón Cuando veo ese marica ahí en esa piedra ¿Dónde está el reconocimiento? ¡Envíenlo! UAB ingresando en la zona En movimiento Estrega de armamento Se dirige hacia allá Hay con los reas Es que lo sabía, lo sabía con los reas Cuando los vi allá arriba en la mitad ¡Atención! UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos Pero no sé en qué parte están Objetivo marcado ¡Quémenlo todo! Aquí Stryker 3, recibido ¡Atención! ¡Ehhh! ¡Pero esa supercita qué! ¡Uy! ¡Qué rara! Esos maricas están raros huevos Ahí qué, qué raras esos maricas, ¿no? Madre que ahí le dije Lo pegué en toda la cabeza Dice que que no Solo salió el escudito azul Acuérdese que por acá había otro equipo cerca ¡Helicóptero enemigo! Helicóptero enemigo ¡Estás avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Estás avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Veo movimiento! En esa casa ahí Llegó la loca después ¿A dónde? ¡Encontré un helicóptero aquí! ¡Si! Señalémelo otra vez ¡Casa acercándose! ¡Casa acercándose! ¡No! ¡Sorran! ¡Hacia la zona! ¡No, pero no me gusta dónde está! ¡Muy bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás entre los 25! ¡Sigue así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, marido! ¡Rápido, llegaron a la piloto! Estamos demasiado lejos, tenemos que movernos ¿En serio que hasta no fue capaz de descubrirme con los reas? Me pegaron por su lado ¡No, no! ¡Ven, ven! UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Gas avanzando, nueva zona segura localizada Uff, bueno, madre Contacto Abatido Está allá detrás, están los dos Quedan menos de 5 objetivos ¡Ahí viene el gas! Corran, hacia la zona Tienen que ir a buscar un lugar donde resguardarme, cuedón ¡Ven, ven, ven, ven! Ubicación marcada, adelante Está detrás de esa piedra acá Ubicación marcada, adelante ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Objetivo marcado, quemenlo todo Aquí Stryker 3, recibido Ataque en camino No tenía la posibilidad ¡Ah, jajaja! ¡Ah! No tenía la puntería ¡Eh, marica! ¿Cómo no lo voy a matar, huevón? ¡Ah, qué rabia! ¡Oh, marica! ¡Que estaba ahí en esa casa cuando me atacaron los dedos! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es su boca! ¡No maldito lo pegué a los dedos! Así como nos va a pasar a nosotros ¡Eso es suena! ¡Ah, de nuevo! ¡Más reúne! ¡Más reúne!